Música 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 Sime mi gente, aquí estamos con un nuevo contenido En esta vez nos vinimos para acá, para el sur de la ciudad donde se encuentran los poblados de la UBLAI, para ver si les gustaron los videos de la UBLAI la vez pasada vamos a ver si llegamos al paradoncito para acá, para el municipio de Villa Juárez aquí nos encontramos con nuestro amigo ¿cómo te llama mi amigo? Francisco Hernández, mando un saludo a toda la familia Hernández de Oaxaca acá está su parentón, acá está acá está vendiendo, acá está chambeando para que haya feria para mandar para allá bravo, bravo, este sí es mi ídolo a toda la raza de Oaxaca aquí estamos chambeando, dándole duro a eso, un saludo por el huarache oaxaqueño también, ¿no mi amigo? a esa gente que está ayudando mucho por allá, para el pueblo el tipo de que vean los sabores que hay con meñiga, fresa y mucho plátano de fresa, plátano y a lo mejor de los sabores que hay que irse a la zona descanso un ratito y yo voy hasta Villajuares ah, ¿cuánto Villajuares es tu plaza? sí mira, la marca que haría para acá, para estos lados mire, aquí es Padrón y ahorita ya aquí descanza la moto no si pues porque está duro el solazo de pura pinta calle vamos a probarla salud vamos al padroncito estamos a la orilla de la playa el paredoncito mi raza mi raza estamos aquí en el paredoncito aquí nos vinimos a hacer unas tomas estábamos viendo como estaban acomodando una de las redes y caí uno de los perritos ay pobrecita sáquenla cayó la perra nos encontramos una gran familia aquí el padroncito salude güero ese es mi güero como se llama el niño que quiere mandarle un saludo como se llama Camila a quien güero a quien güero a quien güero a Piusa míralo acá dijo en el paredoncito nos encontramos ahí está Cris se cayó no lo puedo agarrar no huele quiero que te vea la cámara aquí dale un saludo allá estamos con todo su apoyo me acuerdo cuando lo metí así en los dientes me comía toda la comida asco Pumba eres un cerdo mi raza aquí estamos desde el paredoncito en el muelle como pueden ver muy parecido al muelle del paredon yo tenía años sin venir aquí al paredoncito aquí es donde salpan las mangas de los pescadores que traen la pesca del guillaco nos tocó ya tardecita y pues no pudimos encontrar como ustedes no pueden ver ni nada aquí es pura jayabita y ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos, se despide el Panadero Viajero deseando que les haya gustado mis vídeos y que es bien fácil suscribirse solo busca el logotipo de youtube da clic en ese momento entrarás a una página donde estar y aplastarás y pondrás panadero viajero en ese momento te aparecerán todos mis vídeos y aplastarás donde dice suscribirse con letras rojas en ese momento está suscrito y es todo mis amigos tan fácil así y activarás las campanitas también para que te lleguen todos mis vídeos en el preciso momento que se suben en la plataforma muchas gracias y adiós